La diferencia está en que el negocio sigue prestando sus servicios a excepción de los productos que nosotros detectamos. Se llama inmovilización de esa parte. Aquí en Reynosa, en los últimos cuatro días, hemos puesto sellos de suspensión a cuatro negocios. En Río Bravo pusimos un sello, en Matamoros pusimos, acabamos de poner un sello a una tienda también, al día de ayer en Nuevo Lareo, también una tienda fue sancionada y así vamos a estar haciendo revisiones continuas. ¿Tienen suficiente personal para hacer este tipo de labor? Habilitamos, obviamente para esta contingencia siempre es insuficiente. Entonces por eso estamos atendiendo quejas muy puntuales. Le pedimos a los consumidores que traten de especificarnos en qué lugar se está haciendo esa situación con la cual ellos se sienten que es un abuso. Porque a veces nos dicen, es que en la ciudad de Raya Hermoso hay incrementos injustificados. Entonces, ayúdennos diciendo, sabes que en esta tienda yo vi un producto que está en esta situación. Así nosotros podemos hacer una planeación más específica y podemos aprovechar mejor los recursos. Iríamos directamente a ese negocio, verificamos esa situación. Y si es correcta la percepción del consumidor, aplicamos las sanciones. Y también para ayudar en ese concepto, habilitamos a empleados, trabajadores nuestros que estaban en él.